Inmunoglobulina G intravenosa, ya la mencionaron rápidamente, también sigue siendo un tratamiento de primera línea, induce la expresión de receptores FC-Gamma 2B, disminuye los activadores, inhibe el daño celular mediado por complemento y tiene un efecto antideotipio directo sobre las plaquetas funcionales en la circulación, para que no sean fagocitadas y tengan mayor supervivencia. Bien, también la globulina antide ejerce estos mismos efectos, por eso se puede dar inmunoglobulina G o antide cuando sea necesario. Vamos aquí mencionar que en institución, bueno, pueden tenerla disponible, a veces en particular, pues el paciente tiene que pagarse mil pesos el gramo, pues es un poquito difícil, imagínense si pesa 100 kilos, 100 mil pesos el gramo. Entonces, a veces la limitante en muchas ocasiones es la preferencia económica del paciente, por no decirle que no le alcanza para comprarlo. Esplenectomía. Cada vez se hace menos, pero yo soy un convencido de que tiene buenos resultados. Tratamiento de primera o segunda línea, produce remisiones completas del 70, 80% a 10 años. Es el único tratamiento para la trombocitopenia inmune primaria con esas tasas de respuesta a esa cantidad de años. Se ha desplazado por otros nuevos tratamientos, rituximab, inmunosupresores, inmunoglobulina, nuevos agonistas. Habrá que considerar, pero sigue uno siendo uno de los tratamientos con mayores tasas de respuesta por tiempo más prolongado. Sí es cierto que tiene otros tipos de complicaciones, pero también los inmunosupresores lo tienen. Se remueve el vaso y se remueve el sistema del retículo endotelial del sistema inmunológico, por lo tanto ya no va a haber tanta presentación y activación de linfocitos T y B. Restauración del repertorio de células T de esos folículos esplénicos y remoción de células B maduras. Esas células B maduras del vaso son principalmente las encargadas de estar produciendo estos anticuerpos contra las plaquetas. Las removemos y ya no va a haber tanta célula de madura y por lo tanto no va a haber tanta producción. Quiero mencionar aquí un caso de que tuvo una paciente, se le quitó, tuvo una esplenectomía por ahí del 2007, 2008. No respondió esteroides, cushing, etcétera, se le propuso esplenectomía, se realizó esplenectomía. Total, se perdió la paciente y regresa 11 años después. Tuvo un accidente en carretera, llegó al hospital, le hacen una tomografía y el cirujano de urgencia, señoras y esa cirugía es que me quitaron el vaso hace, en el 2005. No señoras, aquí está el vaso. Seguramente quedó un pequeño vaso accesorio que volvió a crecer, pero importantemente, interesantemente, ese vaso accesorio pequeño no contenía un gran repertorio de células T ni B maduras y por lo tanto, al volver a desarrollarse, volvió a tener esta paciente una tolerancia inmunológica y que muchas veces no sabemos, en estos pacientes de esplenectomía es que tuvieron un vaso accesorio y se le escapó al cirujano, remover la mayor cantidad de tejido, esta pequeña cantidad vuelva a desarrollarse, pero ya ahora sí con una tolerancia inmunológica. Entonces, sería interesante esa situación. Rituximab. Desafortunadamente no ha aprobado por COFEPRIS ni FDA para la utilización en PTI. Resultados confusos en estudios de metanálisis, complicaciones infecciosas, no lo sé, pero me parece una buena opción. Bueno, todo este del rituximab sí está aprobado por otras enfermedades autoinmunes que utilizan los reumatólogos, pero no para la trombocitopenia inmune primaria. Aquí se ha utilizado por la fácil disposición que se tiene en los centros y no hay una dosis estándar, desde 375 miligramos por metro cuadrado, como en el caso de linfomas, hasta dosis bajas como 100 miligramos, hemos combinado con esteroides y agonistas de trombopoyetina. Sí se ha visto que tiene buena eficacia, disminuye la población de células B, incrementa las células T reguladoras y disminuye las células T oligoclonales, haciendo que haya un mayor repertorio de células B policlonales. Y al disminuir las oligoclonales, disminuye la producción de anticuerpos en contra de la plaqueta. Entonces, sí tiene una justificación científica. El problema es que no está aprobado. Ustedes pueden tener acceso en sus hospitales, adelante. Muchas veces el paciente no puede tener acceso por preferencias económicas o la aseguradora no lo autoriza. Para las aseguradoras tenemos que pedir y prefieren gastar millones de pesos en inmunoglobulina a cientos de miles en rectuximab, porque no es un tratamiento aprobado por FDA ni por COFEPRIS para trombocitopenia inmune primaria. Pero que es eficaz, es eficaz y lo está demostrando. Hay que esperar pronto y que ojalá den la aprobación y a lo mejor Roche, pues va a decir, a lo mejor voy a apostarle a GASIVA, que también se puede utilizar para linfocitos B, C de 20 positivos, en vez de rectuximab, no lo sé. La misma imagen, nada más que aquí viendo dónde actúan los diferentes tratamientos y vemos cómo los esteroides actúan a diferentes niveles. La esplenectomía, la megacariopoiesis, esteroides, trombopoietina, los inmunosupresores, rituximab, linfocitos B, plaramatféresis, pero lo importante es que quiero mencionar aquí cómo los esteroides funcionan a diferentes niveles. Por eso son y siguen siendo y seguirán por un buen tiempo el tratamiento de primera línea y en segunda con o sin otros tratamientos. Y como ya les mencionaba, tenemos los agonistas de los receptores de trombopoietina porque hay esa trombopoiesis ineficaz. Los anticuerpos se fijan, inducen apoptosis de ese megacariocito que ya absorbió trombopoietina y no la deja disponible para otros megacariocitos. Entonces, sí es cierto, si pueden ayudar, todavía no se saben otros mecanismos, pero son los que se han propuesto porque sirven no solamente para estimular hematopoiesis, sino también para lograr remisiones prolongadas con disminución de esta respuesta inflamatoria. Ha habido agentes trombopoieticos de primera generación, ya estamos viviendo los de la segunda, los de primera generación recordaremos o recordarán algunos de los que estamos aquí que los recombinantes humanos tuvieron que salir del mercado porque desarrollaron anticuerpos con retromopoietina endógena, entonces fueron retirados, un defecto indeseable grave. También tenemos a la interloesina 11, la prueba elquina o neumega, que también llegó al país, pero tuvo efectos secundarios indeseables, como es el síndrome de capilar débil, tormenta de citocinas. Se sigue utilizando esta neumega, sobre todo en Estados Unidos, en protocolos de investigación, en el EBD Anderson es donde la están utilizando mucho para recuperación o de estados trombocitopénicos. Sí, se sigue usando, aquí en México ya no hay. Y vienen los de segunda generación, que prácticamente tenemos dos, hay otros en desarrollo, pero en el país contamos con el trombopag y el romiplostin, los cuales van a activar al receptor de la trombopoyetina. El trombopag es una pequeña molécula que la activa dentro, y el romiplostin es un péptido unido a una fracción constante de inmunoglobulina para prolongar su vida media y se fija en la parte externa. Los dos van a actuar activando las vías de las IAC-STAT y de las MAP-quinazas para estimular la trombopoyesis y hematopoyesis. Ya se ha visto que también el trombopag, activando estas vías metabólicas, puede restablecer la hematopoyesis en la anemia plástica, y vienen los estudios en el romiplostin. ¿Y por qué se ha pensado en la utilidad? Ya vamos a acabar. ¿Por qué se ha pensado en estos medicamentos? Porque vean, en las personas normales tenemos nuestras cuentas de plaquetas y unos niveles de trombopoyetina normales. En la anemia plástica, ¿cómo diminuen las plaquetas? Pero aumenta los niveles de trombopoyetina. Sin embargo, en la trombocitopenia inmune primaria no sucede eso. Cuenta de plaquetas bajas y una respuesta o unos niveles acérdicos de trombopoyetina disminuidos, porque como ya les comentaba, esta se va a fijar a los megacariositos, plaquetas, que van a ser disminuidos por el sistema retriculantelial y por lo tanto la vida media de esta trombopoyetina va a disminuir. Por eso es necesario o se han utilizado estos agonistas de los receptores de trombopoyetina. No vengo a hablar de dosis ni algo más, pero sí que se pueden utilizar. No hay unas, ahorita hasta el momento no hay unas guías que recomienden cuál duración de tratamiento con los agonistas, modalidad de suspensión o reducción de dosis en una vez que han regresado remisión completa. Las aprobaciones por la FDA para el trombopag, para Romiplostin, trombocitopenia inmune primaria, por virus C, carriquina interferón antirretrovirales, anemia plástica, Romiplostin. Vienen muchos estudios con estos agonistas en diferentes enfermedades. Hay que seguir esperando resultados en una, es una nueva arma que tenemos. Han logrado remisiones sostenidas desde los estudios pivotales que siguen los cohortes en estudio, los estudios compasivos que también se desarrollaron han demostrado que por sí solos pueden desarrollar respuestas sostenidas. Se desconoce el mecanismo, ya lo mencioné, y que van a activar ya que está, aumentan las horas T reguladoras, restablecen la autotorelancia. Se pueden usar, vienen protocolos en desarrollo en primera línea asociados a esteroides y es un área de oportunidad. Y nada más para terminar, mencionar que los estudios que está haciendo el Hospital Universitario a mí me parecen interesantes, donde están utilizando de primera línea de exametasona, rituximab y agonistas de receptores de tromopoyetina para tratar de hacer que esta fase de purgado inicial desaparezcan estos plasmablastos de vida corta. ¿Verdad?